Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejo de Pepi. Voy a preparar un jabón para la lavadura, para la ropa blanca y de color. Ya veréis que fácil es y que bueno es este jabón. Os digo los ingredientes y empezamos. Mirad, aquí tengo un litro de agua que he puesto a calentar y 250 gramos de jabón. Mirad, este es, no sé si lo habéis visto, jabón Dalia. Bueno, ustedes poned el jabón que tengáis. El jabón rayado, este lo venden así. Dalia, esto es en escama y es jabón natural. ¿Veis? Jabón natural artesano. Ahí son 250 gramos de jabón rayado. Tres cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Tres cucharadas, o cucharaditas mejor dicho, de las de postre de sal. Un litro de jabón comercial, el que ustedes tengáis. Y mirad, si tenéis, si lo encontráis, porque hay personas que no lo encuentran. Voy a poner un sobre de azulete, o azulillo, como se le llamaba antes. Este es en polvo. Voy a poner un sobre. Esto sirve tanto para la ropa blanca, da un tono así como azulado, y a la ropa de color también lo acentúa los colores. También lo podéis encontrar, os lo voy a enseñar, en líquido. Veis, este en líquido. Da luz al blanco, a mano o a máquina. Efecto blanqueante en todas sus prendas. Ya os digo, sirve para la ropa blanca y la ropa de color. Bueno, pues yo voy a poner un sobre de estos. Los que seáis de aquí de Córdoba, porque normalmente, normalmente en Carrefour encontraréis este líquido. Pero este no se encuentra fácilmente. yo lo he comprado en, si sois de Córdoba, en la droguería El Globo, que está por el centro, por la calle Claudio Marcelo. A mano izquierda, yendo como para las tendillas. Bueno, pues, dicho esto, empezamos poniendo el agua caliente con el jabón. Bueno, pues mirad, aquí en un barriño voy a poner el jabón, los 250 gramos de jabón rallado. Ahora voy a ponerle un litro de agua caliente. Vamos a ponerle un litro de agua caliente. Voy a mover un poquito con la cuchara. Para que se deshaga un poquito. Y le voy a ponerle un litro de agua caliente. Ya está empezando, como está calentita el agua, está empezando ya a deshacerse. Pero ahora, aparte de eso, y espesando. Está espesando. Mirad. Está ya espesando. Bueno, ahora le voy a poner las tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Ahí. Una, dos, y tres. Retiramos. Vamos a separarlo bien. Vamos a pegarle un porrazo. Y ahora le voy a poner tres cucharadas de las de postre. Tres cucharaditas de sal. Una, dos, y tres. Retiramos. Movemos. Y ahora lo que voy a hacer es con la batidora lo voy a ir batiendo. Bueno, pues lo he batido y ahora le voy a poner un litro de agua a temperatura ambiente. Le voy a añadir otro litro. Con este ya son tres. El que le he puesto caliente y estos dos fríos. Ahora le voy a poner el sobre, como veis, el sobre de azulete. O azulillo o añil. Como lo llaman en otros países. Voy a batirlo y mezclarlo. Pues ya que lo he batido le voy a añadir el litro de jabón comercial de la marca que ustedes tengáis y queréis ponerle. Vamos a ir poniendo. Vamos a darle para rebañar y aprovechar todo el jabón. Este huele estupendamente. Bueno, pues le voy a poner otro y azul. Cuatro litros de agua. Tres a temperatura ambiente y una a caliente. Este tiene espuma porque es del que he utilizado con el jabón para aprovechar el jabón que tenía. Otro litro más de agua. Otro litro más. Ya van seis. Y al final os diré los litros de agua que le voy a poner. Porque ahora mismo lo estoy enseñando. Pero ahora, para no estar constantemente diciendo cuando ya termine de ponerle el agua, entonces os digo tantos litros de agua. Bueno, pues os voy a enseñar, mirad, ya el color que tiene. Ya lo... Mirad que tiene la espumilla para que veáis. Tiene un olor este jabón buenísimo. Mirad, y lo voy a dejar, como ya sabéis, a mí me gusta que quede espesito. Que queréis ponerle a ustedes más agua. Podéis ponerle más agua. A mí me gusta que quede espesito. Que lave bien la ropa. Que lava muy bien este detergente. Pero, que no me gusta el aguachirre. Me gusta ponerle jabón. Y además, lo reconozco. Me gusta echarle bastante jabón. Pero bueno, eso cada uno que haga lo que quiera. Mirad, aquí tengo unos paños de cocina porque no tengo ropa para poner la lavadora. Entonces no voy a poner una lavadora con estos paños que me han servido para, como veis, para limpiar. Mirad, mirad. Están manchados. ¿Veis? Este es lo mismo. Están manchados. Mirad. Este es lo mismo. Porque lo he estado limpiando. Las ventanas. Y bueno, pues voy a poner una poca de agua caliente. Voy a ponerle detergente. Y voy a ponerlo en remojo. Y ahora ya, mientras que están en remojo las valletas, voy a llenar la botella de jabón. Y os digo los litros que han salido. Mirad. Muchas veces me preguntáis qué cantidad para poner en la lavadora. Poner la cantidad que ustedes normalmente acostumbréis. Yo voy a poner, porque voy a poner en este barreño chiquito para estos paños, voy a poner este tapón que son de 75 mililitros. Bueno, voy a ponerlo. Bueno, voy a darle así un poquito. 75 mililitros. Ahí. Y bueno, hoy no se lo voy a poner del todo. Porque, ¿veis? Porque son los paños estos, entonces no voy a ponerle mucho. Bueno, pero ahora le voy a añadir el agua caliente. No hirviendo, pero sí está calentita. Voy a retirarla para que no se le llene de vapor. Y le voy a añadir, también, para que queden cubiertas las valletas. Mirad. Las vamos poniendo. Las valletas, ¿veis? Que son las que os he enseñado, que están manchadas. ¿Veis? Que son las que están, no están sucias. Bueno. Y falta ahí está, por poner también. Ahora las voy a dejar, mirad nada más. Las voy a dejar un poquito en el remojo. Las voy a dejar como 20 minutos, más o menos. Yo voy a coger y voy a envasar el jabón. Y ahora ya, como le doy un poquito a la valleta, os enseño cómo quedan. Bueno, pues os voy a enseñar los litros que han salido. Mirad. Aquí tenemos un litro 100. Esta... Voy a cerrarlo a mí. Esta es de 3 litros. Esta... Como veis, está llena también de 3 litros. Esta también de 3 litros. Esta de 2 litros. Y esta de 1 litro 200. Pues son... 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13 litros, 300. 13 litros 300 de jabón. No han salido. Y yo he puesto, en total, 10 litros de agua. Uno caliente y nueve frías. Yo creo que interesa. Y ahora, pues, os voy a enseñar que tengo aquí... Mirad. Lo tengo aquí... Ahora voy a darle un poquito. Voy a soltar la cámara. Pero... Mirad. El agua que ha soltado. Esto es chocolate de muro. Bueno. Pues voy a soltar un momento la cámara. Le voy a... A dar... Ahí. A ver si se ve así bien. Bueno. Pues le voy a dar un poquito. Aquí a... A las valletas. Le voy a dar una y ya... Lo... Para que veáis... Como queda. Y ya... La otra... Le voy a dar, pero ya... Os lo enseño... Ya limpia. Para no pararnos mucho. Vamos a ver ya. Mirad. ¿Cómo está? No se ve muy bien ahora mismo. Y lo que voy a hacer es darle a esta y os lo enseño. Bueno, pues os enseño el agua de haber limpiado lo que era en la... Ay, la valleta. Y a ver si puedo... Echarlo... Echarlo... Y no borcarlo en el suelo. Y ya... Voy a enjuagar. Bueno, pues ya os voy a enseñar la... Las valletas. Mirad cómo han quedado. Por un lado y por otro. Estos... Veis... Esta... También... Mirad cómo... Estaban... De churretosa. Y mirad cómo han quedado. Está azul clarito. Está azul clarito. Mirad. Y... Esta... Azul más oscurita. Lo mismo. Bueno, pues las voy a poner aquí. Para ahora atenderla. Y terminamos este vídeo. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Como veis el resultado de las... De las... Valletas. Como han quedado. Yo le he puesto como la mitad de... Porque llené el... Este tapón. Este es de 75 mililitros. Pero ustedes, como he dicho. Poned la cantidad que ustedes acostumbréis. Yo su... Por ejemplo. Yo, hombre. Yo mi ropa no suelo ponerla. No está muy sucia. Y, pues bueno. Pues le pongo un tapón. O dos. Porque me gusta. Que la ropa. Se escamóndi. Yo le he hecho bastante jabón. Pero bueno. Ustedes. Poned la cantidad que ustedes queráis. Yo mi lavadura. Es de 10 kilos. Que me la vais preguntar. Unas veces. De cuánto es tu lavadura. La mía es de 10 kilos. Pero claro. Yo no voy a poner. Cuatro valletas. Para una lavadura. Entonces. La hago ahí en. En este barreño. Lo pongo. Y hago la demostración. Han salido 13. 13 litros. 300. Y como veis. El resultado. Y además huele. Huele este. Este jabón que le he puesto comercial. Buenísimo. Más. El jabón que le he puesto. Rallado. Pues bueno. Que me vais a preguntar. En mi país. No lo hay. El. 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 El azulete. A lo mejor. Lo encontráis. Con. El azul. Añil. Que no lo encontráis. Pues no se lo pongáis. Este. Este es para. Dar. El tono blanco. A la ropa blanca. El tono. Azulado. Y la ropa de color. También. Le da. Ese toque. Que no la pone. De distinto color. Sino que le da un toque. Que va. Muy bien. El azulillo. Bueno. Dicho esto. Espero que os guste. Que os vaya. Muy bien. Este. Jabón. Y os sirva. Como yo siempre digo. Os sirva de ayudar. Un besazo. Para todos. Y para todas. Y bueno. Para las personas. Que están malitas. Os mando un beso. Muy grande. Cuidaros. Y como siempre digo. Quereros mucho. Y cuidaros. Un beso. Muy grande. Para todos. Y para todas. Y hasta el próximo. Vídeo. Corazones.